Y yo digo que en tono presente o en tiempo presente vive, vive aún, vive en este recuerdo para quienes ya abandonamos la niñez y vive en la fantasía que nos alberga siempre. El ratón Pérez es un personaje que se nos hace familiar en la literatura infantil costafricense. Si evocamos el libro Los cuentos de Metiapanchita de Carmen Lira, que por cierto ya hace dos años celebramos el centenario de esta obra, ¿verdad? Los cien años de los cuentos de Metiapanchita. Y pensamos en el cuento La cucarachita mandinga, recordaremos aquellos versos. Porque el ratón Pérez se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo gime y lo llora. Y ahí sentimos cercano a ratón Pérez y lo vemos en esta ilustración de don Hugo Díaz. Lo cierto es que también cuando el rey Alfonso XIII iba ya a ejercer como tal a la corte edad de 16 años, vean ustedes que era un adolescente, Luis Coloma fue el sacerdote encargado de preparar los ejercicios espirituales del nuevo monarca. Entonces eso nos hace pensar pues que hubo una tutela, una cercanía, ¿verdad? Grande con el Palacio Real. Y ahí vemos pues el manuscrito de en el que Luis Coloma le entrega la primera versión del cuento ratón Pérez. Aunque ya no existe la confitería Pras, existe ahí un museo, un casa museo para ratón Pérez. Estas son imágenes de esta casa museo. Entonces las niñas y los niños acuden ahí, vean ustedes las imágenes, hay escondrijos a los más pequeñitos, a las más pequeñitas. Bueno, primero que todo se pasa a una especie de saloncito, de sala de proyección. Se les cuenta el cuento, les digo que yo viví la experiencia ahora en enero, fue algo muy lindo. Se cuenta el cuento, tal como yo se los conté ahora. Gracias. 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 Gracias.